En abril ya se está promoviendo de que los pequeños y medianos empresarios puedan emitir boletas electrónicas. Entre los beneficios, lo que se está fomentando también es que ellos puedan acceder al factoring, que es un poco que se les pueda pagar de manera adelantada y no esperar un mes, dos meses, tres meses, como venía ocurriendo. Es correcto. El factoring como producto de financiamiento es bastante interesante, justamente porque lo que te permite es acceder a capital de trabajo sin generación de deuda para el que requiere el financiamiento. Esto hace evidentemente que tú puedas reinvertir ese dinero y hacer rotar tu dinero mucho más rápido. Ya es el tercero que otorga el financiamiento que vendría a ser la empresa de factoring a quien le toca esperar el vencimiento de ese documento, sea por 30, 60, 90 e inclusive más de 120 días. Liz, permítenos también un poquito tener esta precisión. El factoring, yo soy un mediano o pequeño empresario y le vendo a una empresa mis productos y lo que normalmente solía ocurrir es que yo debía de esperar mucho tiempo para que me puedan pagar. Sin embargo, con el factoring yo puedo vender mi factura y empresas como la que usted dirige o la que es parte, me abonan el pago en dos o tres días, de tal forma que tengo ya prontamente el regreso de lo que he vendido. ¿Así es? Es correcto, pero inclusive nosotros en nuestro proceso, puede ser que otras empresas de factoring también lo hayan logrado, no te lo puedo asegurar, pero nosotros hemos podido optimizar los tiempos. Nosotros como Global Factoring podemos atender un documento inclusive dentro de las 24 horas. En el mismo día le estarían pagando al microempresario. Es correcto. Para ser más exactos, puede ser que la primera vez que nos buscas, cuando reciente vamos a conocer y formalizamos y vemos que formalmente estés inscrita en la SUNAT y todas las formalidades que correspondan. Tengo todos los papeles en cuenta, ¿no? Exacto. Puede ser que la primera vez sí nos tome un par de días o de repente tres, pero de ahí para adelante ya con la recurrencia nos das un documento en la mañana y en la tarde ya lo puedes ver abonado en tu cuenta. ¿Y hay un límite en tema de montos, de pago? ¿De repente hay algún tope o de dónde a cuánto va? Que se le puede pagar prontamente. Lo que sucede es que normalmente las empresas piensan que la evaluación se le hace al proveedor, que es la empresa que nos busca a nosotros para el financiamiento. Y en realidad no es así. Nosotros evaluamos a la empresa pagadora. Por lo tanto, para el proveedor, que es el que requiere el financiamiento o vender su factura, en realidad no tiene límite. Los límites se los ponemos a la empresa que nos va a pagar a nosotros, ya evaluando la capacidad de la empresa económica. Eso permanece y una serie de factores que hacen que nosotros le podamos otorgar una línea. Entonces, digamos que podemos atender montos desde, no sé, por decirte algo, 500 soles y cifras hasta arriba del millón sin ningún problema. Ah, mire. Entonces, yo vendo por un valor de 500 soles polos, por ejemplo, ¿no? Y yo lo consulto con ustedes y desde ese monto ya puedo prontamente en el mismo día, si es que cumplo con todos los requisitos, me pueden, a través del factory, ya pagarme lo que he vendido. Claro, o sea, si hablamos de montos, imagínate el ejemplo que tú me das. Si tú tienes un documento, una factura por mil soles y nosotros decimos, ok, te vamos a cobrar una tasa de, por decirte para un cálculo simple, un 2%, y son 90 días, son 2% por mes, son 60 soles por el plazo total. Estás hablando de que tus mil soles vas a recibir 940. Eso es lo que pasa. Que en realidad es mínimo, ¿no? Para la liquidez que vamos a tener pronto y otra vez volvemos a invertir, volvemos a producir, y así hay el movimiento ya del dinero, ¿no? Es correcto. El tema del valor del dinero en manos de un empresario que tiene la capacidad para rotarlo, trabajarlo y generar más dinero de ese capital, es mucho más alta que ese costo de financiamiento mínimo que para el factor sí es negocio el tiempo de espera. También ahí aplica... Sí, sí lo valora. Elis, disculpe, ¿también aplica ahí los recibos por honorarios o solo boletas electrónicas? Por supuesto. También. Sí, el común denominador son las facturas. A nosotros como Global Factoring sí nos interesa hacer de conocimiento el tema de que sí es posible factorizar recibos de honorarios. Eso es algo en lo que también le hemos puesto bastante énfasis y queremos trabajarlo bastante este año, en 2022. No es muy conocido. Todo el mundo piensa que el factoring es solo y única y exclusivamente para las facturas y no es así. No, por la misma denominación, ¿no? Ya las personas se familiarizan factoring, facturas, sin embargo usted nos está dando la precisión y que de repente no hay el conocimiento como se debería, que también alcance entonces para los recibos por honorarios por los servicios, como su nombre lo dice, prestados a determinada... por los servicios profesionales de alguna persona, ¿no? Exacto. El proceso es el mismo, el modo de financiamiento, los acuerdos comerciales son exactamente los mismos. Si es que funciona con una factura, lo podemos aplicar también para un recibo honorario. Es bastante simple, como te digo. La intención de esto es que la gente conozca que el factoring es uno de los mejores medios de financiamiento. Es rápido, no les genera deuda. Y eso es el hecho también, ¿no? Es decir, ninguna empresa puede negarse a recibir, ¿no? O mejor dicho, a hacer parte de lo que está... de lo que la persona que le ha vendido determinado producto quiere vender su boleta o su factura electrónica, ¿no? No puede decir, no, yo no acepto este factoring. Eso no es así. Tienen que aceptarlo. Porque así lo está promoviendo la SUNAP también. Es correcto. Eso sí se está promoviendo, pero valgan verdades todavía en nuestro país falta un poco de conocimiento respecto a cómo funciona el factoring. Entonces, a nosotros como empresa de factoring nos interesa darlo a conocer, enseñarles cómo funciona. Eso es parte justamente de hacer crecer también nuestra cartera de clientes, ¿no? En la medida que más empresas lo vayan aplicando, para nosotros es muy atractivo poder enseñarles y que puedan trabajar con nosotros. ¿Y qué han registrado ustedes? Principalmente los que acceden a esta modalidad del factoring. ¿Quiénes son? ¿En qué rubros? De repente, microempresarios en el tema de la industria textil, de repente, alimentos, ¿quiénes son los más recurrentes en el uso del factoring? En realidad, tenemos bastante diversificada nuestra cartera. Te podemos hablar que nosotros atendemos operaciones de la agroindustria, también de la minería, o de pesca, textiles, construcción, sector inmobiliario también. Es bastante, educación, también bastante educación. Es bastante diversificada la cartera que nosotros manejamos. Hemos tenido la suerte de que muchas empresas han confiado en nosotros y hemos podido ir creciendo en el tiempo con ellos. Nosotros estamos ya, hemos fundado la empresa desde el 2017 y hemos crecido de manera significativa. Y a pesar de que el 2020 fue bastante duro para todos, a nivel mundial, la verdad es que hemos podido mantenernos y sentimos la satisfacción de poder haber apoyado a muchas empresas en ese periodo, que fue bastante duro. Ahora, Liz, ustedes que tienen un trato directo con los pequeños microempresarios, ¿cómo ha visto la evolución de lo que ha sido, de lo que es, el impacto del 2020, 2021, tema de pandemia? Muchos de ellos han podido salir adelante, han podido restablecerse todavía, falta mucho. Muchas de ellas de repente también han quebrado y ya no han podido otra vez levantarse. ¿Cuál es el diagnóstico que pueden hacer ustedes que directamente trabajan con ellos, no? Mira, hemos visto varias de esas situaciones. Hemos visto a nuestros clientes, algunos de ellos, que les pegó fuerte el tema de la pandemia y acudieron a nosotros pidiéndonos tiempo para poder ordenar su flujo de pagos. Vimos por conveniente poder apoyarnos. Evidentemente, tú evalúas el comportamiento de ese cliente en su historia financiera con nosotros. Gracias a Dios hemos podido salir adelante y tenemos la satisfacción de decirte que muchas de esas empresas están logrando, aún todavía están en un proceso de restablecerse en cómo era su momento comercial del 2019, al cierre del 2019, porque la pandemia prácticamente empezó en la segunda quincera de marzo. Entonces, fue bastante duro para ellos, pero sí, varios de nuestros clientes están aún en proceso de salir de ese tema y, bueno, han contado con nuestro apoyo, gracias a Dios. Algunos, lamentablemente, sí dejaron de buscarnos. Nosotros estamos retomando contactos con varios de ellos para ver la forma de apoyarlos. Aunque no lo creas, es bien gratificante saber que justo hace una semana estuvimos conversando con los asesores comerciales y comentábamos el caso de alguno de nuestros clientes que empezó con nosotros cuando tenía un autobús pequeño como una minivan que transportaba pasajeros para una empresa y por medio del factoring logró hacerse de seis unidades para hacer el mismo servicio de movilidad. Esto ha sido justamente hasta antes de la pandemia. Entonces, te das cuenta que para un microempresario o alguien que está con ganas de emerger financieramente, sí es bien importante acceder a un financiamiento donde no te pongan trabas, donde no te pidan garantías reales, porque a veces te piden hasta que pongas en garantía tu casa, tu empresa, tus activos. Es duro y encima que te toma tiempo. Entonces, aquí el factoring es una alternativa bien interesante para poder acceder a ese financiamiento sin tener que pasar por todas esas trabas y evaluaciones. Muy bien, de ahí es donde uno ve la importancia de darle el apoyo a los microempresarios. Hay un dato que vamos a compartir que según las cifras del Ministerio de Trabajo, dice, referidas a las micro y pequeñas empresas, muestran que la participación de las MIPES en el PBI es del 42%. Estamos hablando de un porcentaje bastante importante. Entonces, y también señalan que casi el 98% del total de las empresas en el Perú, el 80%, punto 96, dice, de la población, bueno, están participando, trabajando, ¿no?, o directamente ligadas o involucradas con una mediana y pequeña empresa, ¿no? Correcto. Nosotros, como parte del factoring, y de acuerdo a lo que señala el produce, por ejemplo, se insertó una publicación donde indicaba que en el 2021 se pudieron negociar documentos hasta por un total de 22.300 millones de soles. Entonces, ¿tú te imaginas qué significa ese dinero para un pequeño empresario? Porque es la suma de muchas pequeñas empresas que han accedido a ese capital de trabajo. Y de acuerdo a un informe que pudimos acceder por medio de la Profim, solamente, o perdón, acumulado al 2021, ya se podría decir que se pudieron haber negociado documentos hasta por un total de 61.236 millones. ¿Te vas dando cuenta cómo es que este medio de financiamiento ha ido creciendo en el tiempo y, en realidad, creo que ha sido acogido? Y nos falta, sí, seguir aprendiendo y educando a las empresas para que tomen esta alternativa como un medio de financiamiento efectivo para sus negocios. Muy bien, bueno, el factoring hay que resaltar entonces que es promocionado, es respaldado por la SUNAT, ¿no? Para empezar también, ya a partir de abril, las medianas y pequeñas empresas también deben ya de estar emitiendo sus boletas electrónicas para que de esta manera también haya la formalidad y puedan acceder a este sistema de pago. Por último, Liz, permítanos para las personas que todavía, de repente, no tienen la información completa de este nuevo, bueno, de este sistema de pago. ¿Cómo pueden buscar mayor información para tener sobre esta modalidad de pago? Mira, pueden contactarse con nosotros. Nuestros teléfonos es el 615-8630, 8-330, perdón. Y en nuestra página web www.globalfactoring.com.pe Estamos encantados de poder brindarles toda la información que requieran. Podemos aprender juntos. Ellos van a aprender cómo funciona el factoring. Vamos a darles toda la información que necesitan, que conozcan número a número cómo funciona este medio de financiamiento. Y cuando ya estén plenamente convencidos y se sientan cómodos con esta forma de financiarse, ya podríamos empezar a hacer una larga relación comercial. Así es, sobre todo que finalmente se va a evaluar, ¿no? Si consideran que no les es conveniente, bueno, es decisión de cada persona, pero como tú dices, lo más probable es que sean, ya que en adelante recurran siempre al uso del factoring. Muchas gracias. Agradecemos a Liz Nicolás Palomino, gerenta general de Global Factoring, por haber estado con nosotros. Hasta una próxima oportunidad, Liz. Bien, amigos, ahora les informamos que...